Como parte de un plan estratégico para la modernización del Estado y dignificación de las fuerzas de seguridad, el gobierno de Guatemala abrió hoy las puertas de la Megacomisaría de la Policía Nacional Civil en la ciudad de Quetzaltenango, acto inaugural en el que estuvo presente el presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Gobernación, Defensa y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dejenhard, Luis Ralda, José Luis Benito, respectivamente. Morales también resaltó su admiración y agradecimiento a la Policía Nacional Civil e hizo un llamado a valorar el servicio que prestan, pues lo hacen muchas veces con pocos recursos, pero siempre con valentía. Había 49 homicidios por cada 100 mil habitantes. Nosotros recibimos con 30 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2016 y ahorita vamos por 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿De quién es ese trabajo? Y si ustedes me ayudan con un aplauso, yo quisiera que aplaudiéramos a nuestra Policía Nacional Civil y a nuestro ejército de Guatemala. Por su parte, el ministro de Gobernación resaltó que la culminación de esta obra, que por muchos años estuvo detenida, se debe a la voluntad política del presidente. En tanto, remarcó que este proyecto cumple con los estándares internacionales de infraestructura, capaz de albergar a 600 agentes de seguridad. Que tiene la capacidad de administrar el mantenimiento de sus propios vehículos, que le da las condiciones dignas a sus agentes para poder descansar y para poder alimentarse. Es un logro de esta administración. La nueva sede de la Policía Nacional Civil cuenta con habitaciones, oficinas, salas de espera, salas de conferencias, talleres para el mantenimiento de vehículos, un gimnasio y lavandería. Asimismo, posee tres módulos distribuidos en la siguiente manera. Módulo 1, edificio administrativo. Módulo 2, habitaciones de descanso. Módulo 3, talleres y bodegas de armamento. La megacomisaría presentó una inversión de aproximadamente 50 millones de quetzales, más 4 millones de quetzales donados por el Banco Internacional de Desarrollo, BID. Para Desearte, me informó Noe Pérez.